Y bueno, tenemos ahora una figura excepcional. Y es mi figura, sí. Mi nombre es Larbel Jones, soy de District Toys y salgo en la loca academia de policía. Y bueno, soy un personaje muy divertido. Me llamaban el colega divertido porque reía, reía, reía y bailaba mucho ska. Pero aparte salía en la loca academia de policía. Uno o dos, no lo sé, pero me importa, ¿sabéis qué? ¡Un carajo! Y vamos con un clásico de clásicos y son figuritas de Lego de mi favorito y es ese gran Wolverine. Y es una gran figurilla. Es un Wolverine transparente. Podéis ver que es como el traje clásico pero como transparente, ¿no? Y bueno, es una figura yo creo muy especial. Muy especial, al ser transparente le da un rollo bootleg raro, es Lego, no es Lego. Y magistral cuando se le quita su casco de Wolverine. Y también magistral que tiene dos caras. Tiene la cara A, que es esta que veis ahora, y la cara B, que es esta. Un Wolverine bonito comprado en Bazar Pericuapa. Y continuamos con otro Wolverine de la misma onda. Pero esta vez tenemos al Wolverine de X-Force. Cuando el personaje tuvo una gran evolución, se unió a Cíclope, al ángel y a más personajes para hacer una especie de grupo de choque, para eliminar y hacer misiones que los X-Men, por ética, no podían hacer. Por ejemplo, en uno de los cómics, fueron capaces de irse al pasado para pillar a un niño apocalipsis y matarlo, sí, como podéis escuchar. Logan también tuvo sus momentos malos, en el que no era tan bueno como la gente pensaba. Y bueno, es el Lopetno de X-Force. Le quitaremos su máscara para que veáis su cara real. Y aquí tenéis al magnífico Wolverine de X-Force. Mata niños, mata apocalipsis, mata siniestros y mata al que se ponga por delante. Sin duda, dos grandes figuras, estos dos Wolverines. Es que le quitas su casco. Bueno, más bien su cabeza. Ha, 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 ha.